El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, impulsa la extensión y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio didáctico. Facilita entre el profesorado el acceso a los recursos digitales, la difusión de sus proyectos de innovación y experiencias y la comunicación mediante las redes sociales. Por ello, el Instituto ha creado el portal de la Red de Buenas Prácticas 2.0, desde el que se desea aportar todos estos servicios a la comunidad docente. Con este portal esperamos ofrecer a la comunidad educativa un espacio público en el que poder colaborar y desarrollar grupos de docentes que compartan recursos, experiencias y buenas prácticas 2.0, promoviendo el aprendizaje horizontal entre iguales, para que cada docente se configure su entorno de aprendizaje para la integración de las TIC en el aula. Contamos con un equipo de profesores especialistas en las distintas áreas en materias que son los encargados de recopilar las experiencias que se están realizando en las aulas para luego publicarlas, editarlas y ponerlas a disposición de toda la comunidad educativa. En la actualidad el portal renueva sus contenidos diariamente con la publicación de un artículo de temática variada. Dentro de la temática se pueden encontrar experiencias de todos los niveles educativos y todas las áreas de las enseñanzas anteriores a la universidad, incluidas las escuelas oficiales de idiomas, formación profesional, PCPI y adultos. También se ofrecen experiencias que están realizando en el ámbito de las familias de nuestros alumnos para dar apoyo a la integración de las TIC en el sistema educativo tanto dentro del aula como en el entorno del hogar. En este sentido, pues podemos encontrar experiencias realizadas por AMPAS o recomendaciones de navegación segura, así como referencias institucionales relacionadas con el tema o con temas de gran utilidad para las familias. Podemos encontrar podcast de temática también variada, con experiencias, explicación de herramientas web 2.0, materiales, recursos, etc. Debemos resaltar un espacio muy importante que es el espacio Colabora, puesto que constituye una vía de comunicación en sentido contrario, en sentido inverso. Son los propios miembros de la comunidad educativa, profesores, alumnos, padres, aquellos que se ponen en comunicación con el portal para ofrecer recursos, uso de herramientas web 2.0, experiencias que han tenido lugar en el aula o en el entorno familiar para que, una vez editada, se publique y se pongan a disposición a disposición de todos los demás. El portal otorga un reconocimiento mediante el sello Buenas Prácticas 2.0 a aquellas experiencias docentes, educativas o de aula que pueden constituir un referente para los demás componentes de la comunidad educativa. Un pilar importante del portal es un espacio colaborativo y participativo del profesorado que llamamos Wikididáctica. En él se presentan recursos digitales catalogados siguiendo el árbol curricular y contrastados por los profesores que han hecho uso de ellos en el aula. Un dato que debemos destacar es las visitas que el portal recibe diariamente, estando en la actualidad en torno a unas 1.500. Pero no es este el dato más importante, sino la recurrencia de los visitantes. En torno al 62% de personas que han visitado el portal vuelven a él. Este es un buen índice de la aceptación que está teniendo entre los docentes. A partir de octubre del 2011, el portal Buenas Prácticas 2.0 empezó a usar las redes más importantes en internet para potenciar su difusión por estos canales. Destacamos 20, Facebook, Twitter, donde desde diciembre tenemos en torno a 4.000 seguidores. Os animamos a que compartáis con nosotros vuestras experiencias que serán muy bien valoradas por la comunidad educativa. Todos tenemos el mismo objetivo, mejorar la calidad de la enseñanza. Gracias por ver el video.